Música Está viviendo vigente una crisis nacional Y no sabemos pa' cuándo esto se va a terminar Obreros y campesinos la están pasando muy mal Y para el colmo de males hay una imprensa mundial Senadores, diputados y el IP por igual Se gasta nuestro dinero, a qué coraje me da A ritmo de esta guaracha, pa' mi forma de protesta Porque al pobre mexicano nunca le darán respuesta Música Ven impuestos, gastan millones los señores bajetones Ven impuestos, gastan millones esta boda de huevones Ven impuestos, ven la luz, la gasolina y el microbus Suben el agua, suben la sal Y las tortillas se va a tragar Suben los huevos, suben el pan Las medicinas, sal no pan Suben todito, qué va a pasar Y los del cuero, la van a cambiar Todos suben y nada va Y esos del cuero nunca trabajan Todos suben y nada va Y los del cuero, la van a cambiar Y los del cuero, la van a cambiar Música Nueve sobre mojado, se hundan todos los males Se inundan varias ciudades, atacan los huracanes Los políticos de ahora, abusan mucho del cuero Quieren llegar a la cima, pa' ganar mucho dinero Suben impuestos, gastan millones esta boda de huevones Suben impuestos, suben la luz, la gasolina y el microbus Suben el agua, suben la pan Y las tortillas se va a tragar Suben los huevos, suben el pan Las medicinas, sal no pan Suben todito, qué va a pasar Y los del cuero, la van a cambiar Música Revilla Records, la marca de los éxitos Y los del cuero, la van a cambiar